¿Qué es la temporada de Fútbol de Andalucía? ¿Qué es la temporada de Fútbol de Andalucía? La batalla que se inicia de manera inmediata con el inicio de la temporada y también por eso la Diputación Provincial hemos mantenido la esponsorización del club. Una temporada que puede ser épica y de infarto. Para ello, lo puedo asegurar, desde el club se ha creado y confeccionado una plantilla para nosotros auténticamente de ensueño. Haciendo auténticos encajes de bolillos a nivel de dirección técnica del club y sacrificios importantes a nivel del club y de jugadores también. ¿Por qué no?